Esta noche tengo que encontrarla Y otra noche más sin ti Corre, pensamiento, corre Pronto, traela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento, corre Dime, que mi luz se apaga Siento, que la necesito Que venga, que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Esta noche siento que la siento Allí donde ella pueda estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre, pensamiento, corre Pronto, traela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento, corre Dime, que mi luz se apaga Siento, que la necesito Que venga, que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Se enamoró